¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren excelente y bienvenidos a este video. Vamos a hablar de la oferta laboral. En pasados videos hablamos de las actividades lícitas remuneradas bajo el contrato de trabajo y también hice un video de cómo postular correctamente. Vimos entonces esos requisitos, sin embargo, quedamos pendientes de este video para hablar en detalle de la oferta laboral, que es una de las formas de tener esta misma subcategoría de la residencia, la residencia por actividades lícitas remuneradas. Vamos a ver todas las disposiciones de esta oferta laboral. ¿Qué nos dice el decreto 177? Que lo van a estar viendo ahí también en la pantalla. Primero, ¿quién emite la carta? Emisión de la carta la emite una persona natural o jurídica chilena con domicilio o sucursal en Chile. Así que se la puede hacer, por ejemplo, digamos que si tiene un amigo o tiene un tío o tiene un familiar que tiene recursos, porque ya vamos a ver esa parte, él le puede hacer esa carta. O si es una empresa que la realiza, que le emite la carta, pues también la puede hacer. Entonces, esto es lo primero, la emisión de la carta. Lo segundo, carta de aceptación. Así como se emite una carta de oferta, se emite otra carta aceptando esa oferta que está allí. Puede que en esa oferta lo estén contratando como contador o administrador de empresa, pintor, puede ser, o psicóloga también. Si es una mujer médico, también puede ser bueno dependiendo del puesto que le estén ofreciendo. Y esta carta de aceptación nos dice el decreto 177 que el interesado debe aceptar la oferta mediante otra carta. Y esa carta, o sea, ese documento es otorgado por el consulado. Así que atentos a ese detalle. Tenemos esas dos cosas, pero quiero ahora detallar qué debe contener la carta de oferta y luego entonces qué tendría la carta de respuesta. La carta de oferta, primero nos dice el decreto 177 que debe ser un documento que ha sido previamente protocolizado ante un notario público chileno. Protocolizar es el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario a pedido de quien lo solicita. ¿Qué debe tener esa carta? Primero, el cargo a desempeñar indicando las funciones del mismo. Lo segundo es que debe indicar la remuneración. ¿Cuánto le van a pagar a usted? Y acuérdese que el sueldo mínimo en Chile ahora son 400.000 pesos chilenos. Equivaren aproximadamente a 450 dólares aproximadamente. Y además también los datos de quién realiza la oferta, su nombre, dirección, el root y también a quién le realiza la oferta. Es decir, quién y a quién realiza la oferta. Que estén las dos personas allí identificadas. Y en cuanto a la carta de aceptación, pues esa nos la daría el consulado. Aceptando la oferta y el trabajo que nos están dando. Una vez que tengamos estos dos requisitos, la carta de oferta y la carta de aceptación. ¿Qué otras cosas nos faltaría, Deiner? Pues vamos a verla. Lo primero, si es una empresa que le realiza la oferta, escuchen bien. Si es la empresa, le van a exigir uno, la carpeta tributaria de la empresa y el certificado de inicio de actividades. Asimismo, como un documento donde esté el representante legal. Abajo también les voy a dejar detallado estos requisitos para que lo puedan ver. Estos tres documentos, si es una empresa, bueno, el certificado de inicio de actividades y la carpeta tributaria, la descargan del servicio de impuestos internos. Abajo les voy a dejar el enlace también. Sin embargo, si es una persona natural que le emite la carta, no le van a pedir una carpeta tributaria. Le van a exigir que acredite los recursos para la contratación. ¿Qué recursos usted tiene o con qué usted puede fundamentar que tiene dinero suficiente o tiene ingresos para poder contratar a un extranjero? Porque le está emitiendo una carta para después contratarlo. Ya le explico cómo sería el proceso. Entonces, esa es la pregunta que le están haciendo. ¿Con qué recursos cuenta la persona natural que le está contratando a usted? Pues para pagarle el sueldo mínimo. Por lo menos el sueldo mínimo. Puede ser, digamos, que una persona natural tenga casas en arriendo, tenga trabajando un Uber o perciba un ingreso bastante de algún trabajo que esté realizando. Pero debe tener recursos porque si no, esa postulación sería sin fundamento. Y recuerden que una de las causas de rechazo es que se adjunte documentación insuficiente. Eso está en la ley 21.325. Así que teniendo en cuenta siempre eso, ¿no? Si se lo realiza una persona natural. Y aparte de estos documentos, faltan los generales. A saber, el pasaporte que debe tener una vigencia superior a un año. Y también el certificado de antecedentes que debe estar apostillado. O si su país no cuenta con eso, pues la legalización es correspondiente. Esto es para todas las postulaciones. Estos dos documentos. Pasaporte y certificado de antecedentes para mayores de 18 años. Entonces, una vez que portemos toda esta documentación. Que no se pierdan, hombre. Se la dejo abajo en la descripción para que la vayan a ver. Y denle pulgar arriba a este video. Lleguemos a, bueno, lleguemos siempre a los 50 likes para seguir continuando con este contenido. Que a ustedes les gusta bastante. ¿Cuál es el procedimiento en esta modalidad de actividades lícitas remuneradas para obtener la residencia? Es diferente a la que se hace directamente por el contrato de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que ya tenemos todos los documentos. Postulamos. Hacemos eso a través del Servicio Nacional de Migraciones. Creamos una cuenta que abajo también les dejo el video. Y Migraciones, ¿qué pasó? Nos aceptó la postulación. A partir de que no la aceptan, nos van a informar y vamos a tener una residencia temporal por 90 días corridos. Se otorgará un permiso de residencia temporal por un término de 90 días corridos, que equivalen a 3 meses. A partir de allí, usted puede ingresar a Chile. ¿Qué sucede después de esto? Después, tendrá un plazo de 45 días corridos para presentar al Servicio Nacional de Migraciones una copia autorizada ante un notario del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a ingresar a Chile y la misma persona que le emitió la carta, la misma, le va a realizar a usted el contrato de trabajo. Pues dando cumplimiento a esa oferta que le hizo. O sea, era una empresa, una persona natural. Le debe realizar el contrato de trabajo, lo firman y se debe celebrar. Usted debe empezar a trabajar porque ya tiene la residencia. Entonces, dentro de los 45 días, usted tiene que adjuntarle una copia al Servicio Nacional de Migraciones que le va a habilitar un lugar para subir esa copia autorizada. Después de que realice todo esto, se otorgará al interesado el permiso de residencia temporal regulado en el artículo anterior. Pues este artículo que estamos hablando es el de actividades remuneradas. Entonces, si cuando usted suba toda la documentación, o sea, la copia del contrato de trabajo dentro de esos 45 días que usted ya está aquí en Chile, pues le van a aprobar y entonces le van a dar el permiso por los dos años que se expide. Porque si no, lo tendría por tres meses. Si usted no sube el contrato de trabajo, va a perder la residencia. Si va a perder esos 90 días, va a quedar sin efecto. Va a tener que abandonar el país y eso sin perjuicio de las multas que se le puedan aplicar. Por eso, espero que me hayan entendido. Igualmente, abajo van a tener la caja de comentarios para que me dejen ahí sus comentarios. Siempre comenten, no se vayan sin comentar. Así sea que escriban gracias o un pulgar arriba, pero siempre comenten sus dudas o sus aportes. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!